Ante el histórico sitio fue abanderada la delegación guantanamera que participará en la segunda conferencia nacional del sindicato de la construcción a celebrarse los días 13 y 14 de octubre próximo bajo el lema Unidos Construimos Cuba. La joven directora de la UEB Aprovechamiento Hidráulico dio a conocer el compromiso que acompañará a la delegación del Alto Oriente Cubano integrada por seis destacados trabajadores. Transmitir a través de nuestra participación en este magno evento el quehacer de los trabajadores en el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución Fortalecer nuestro compromiso ineludible de perfeccionar la economía, paso imprescindible para consolidar nuestro socialismo porque de ella depende la sostenibilidad y preservación de nuestro sistema social. En cada palabra, verso y canción reflejaron la obra gestada hace 64 años. Rebeca Frometa González para este espacio informativo.